Migración y extranjería espera 4.450.000 personas entrando y saliendo del territorio nicaragüense en esta época de fiestas navideñas. Como es del conocimiento de nuestra población ha sido una preocupación permanente de nuestro gobierno el garantizar cada día los mejores servicios y para eso se hace necesaria la preparación de todas las instituciones involucradas en la atención y más en los periodos de temporada alta como es el caso de Migración que enfrenta los flujos de entrada y salida así como de tramitación de documentos para salir y entrar al país. ¿Se ha incrementado el flujo en este 2013? En el 2013 tenemos un pequeño incremento del 2% en relación al periodo igual anterior de 2012 y esperamos de que para lo que falta del año que es el mes más pesado pues la temporada más alta del año haya un incremento promedio del 4% en relación al año pasado. ¿Cuánto significa este 4%? ¿Cuánto significa este 4%? Nosotros pensamos llegar en este año a 4.450.000 despachos de entrada y salida nacionales y extranjeros y es importante señalar el incremento de entrada y salida de extranjeros que se ha incrementado en un 55% el flujo total de entrada y salida. Las oficinas de servicio de trámites migratorios y centros comerciales atenderán en tiempo completo, esto para que las personas hagan sus trámites de manera rápida. Otra de las buenas noticias de migración es que hay ventanillas únicas especializadas en atender a personas de la tercera edad, enfermos y embarazadas. Bueno, ustedes saben de que Metro Centro y Plaza de las Américas tienen un horario diferenciado, atendemos de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en periodos especiales pues también los extendemos hasta las 8 de la noche y en el caso de los puestos fronterizos que tenemos en el caso de las fronteras intermedias que son todas las del norte y occidente que despachamos las 24 horas el aeropuerto y puertos marítimos y en el caso de Peña Blanca también lo extendemos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 3 horas más de lo establecido. Excelente, excelente, muy buen servicio, muy atentos, número uno diría yo. ¿Qué trámites están realizando ahora? El pasaporte nuevo. Ajá, ¿va a viajar? Voy a viajar en enero. Este es un plan que estará desarrollando el Ministerio de Migración y Extranjería para dar respuesta eficaz a turistas y nacionales que deseen entrar y salir de esta tierra azul y blanco. Julio Mercado Palma, Noticiero 6. ¡Gracias!